Sí, entonces que si no es que estoy hablando con el gesto, me imagino que estoy hablando con el gesto. Claro, lo que estás explicando en clase, y entonces el gesto que tú más hagas, o sería un gesto... Pero el gesto es lo que puedes repetir. Exacto, es lo que siento. Durante un momento, se hace un poco largo. Ajá, porque de esto se va a hacer... 20 segundos. Entonces, no sé si tienes... Sí. ¿Cuál es? Ok. ¿Cuál es? ¿Medio minuto? Vale, pues yo te digo que es donde empezamos y cuando acabamos. Ya queda poco. Te lo prometo. 50... 50 segundos. 50 segundos. 50 segundos. 50 segundos. 50 segundos.